buenos días mundo este ahora lo dije que voy a hacer un video en español este como los dije buenos días mundo este estoy buscando una gente para ayudarme que quiere salir para adelante que quiere hacer rico que vive en milwaukee wisconsin no te voy a decir una cosa para que no vengas buscando un trabajo que paga mucho lo que yo yo te puedo prometer es que conmigo vas a aprender y no me importa si aprendes una cosa de mí y vas con otra gente porque eso es que me gusta que aprendes algo y quedamos como amigos este aprendes algo conmigo y vas a ganar bien con otra gente pero conmigo es para aprender si alguien ahí afuera está interesado en aprender cosas parte de construcción tubería electricidad construcciones de manejar grúa este empezar un negocio este aquí estoy hace un comento ahí abajo y ya veremos qué podemos hacer si si eres sincero y quieres ganar y salir para adelante este año por el año que viene para aprender este año siempre puedo enseñar algo y puedo pagar poco pero si puedo pagar poquito ok gracias por tu comento este 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 video para que aprendes no más este quiero enseñar gente a hacer cosas que a veces la gente necesitan aprender para que vayan a ganar bien en otro lado venga comenta aquí abajo déjame un mensaje tu información si quieres aprender aquí estoy gracias y nos vemos pronto